Innovación, datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, digital, comunicación, reglamentación, aprendizaje, ingeniería, todo esto y mucho más en Radiolab. Muy buenos días, bienvenidos a Radiolab UGR en casa, a estos programas de encuentros que hacemos todos los miércoles y viernes, como sabéis. No sé a vosotros, pero a mí aún me asalta esa sensación de que todo esto es como un sueño, como un mal capítulo de Black Mirror y que en algún momento me despertaré y todo será normal como antes, pero luego me asalta la sensación contraria de que vivimos en esa nueva normalidad, de que no han cambiado las reglas del juego y de que tenemos que acostumbrarnos a ellas antes quizás de que vuelvan a cambiar. Hemos perdido algunas cosas, es verdad, no podemos quedar para tomar algo en alguna terraza, no podemos ir a cualquier tienda, no podemos ir a bañarnos a la playa todavía, no podemos pasear libremente a cualquier hora, hemos perdido en definitiva nuestra libertad. Bueno, más bien la hemos aplazado, la hemos sacrificado en pro de nuestra seguridad para poder recuperarla más adelante. Somos menos libres ahora para hacerlo más en el futuro y eso sobre todo es lo que hemos perdido ahora, el futuro, nuestra capacidad para hacer planes, ya no de aquí al mes que viene, ni siquiera la semana que viene, hemos estado a punto de no prorrogar un estado de alarma con lo que la situación la semana que viene pudiera haber sido distinta. Pero yo creo que es mejor centrarnos en lo que hemos ganado, que precisamente, aunque parezca mentira, es tiempo en el sentido de perspectiva. Estamos descubriendo que las ciudades podrían ser para las personas y no para los coches, que el aire es más limpio, que hay menos ruido, que se puede vivir mejor simplemente con menos. Estamos descubriendo también que no podíamos ir siempre con prisas por la vida, que esta nos ha frenado en seco y que la vida hay que paladearla con lentitud, con pausa, disfrutando cada momento que, como decía el poeta David von Naravitz, huele las flores mientras pueda. Hoy vamos a oler las flores, pero también describirlas, descubrirlas, investigarlas aquí en Radiolab UGR en casa, de la mano de compañeros y compañeras de la Universidad de Granada que también nos hablan desde sus respectivas casas. Hoy vamos a dar la bienvenida a Jorge Casillas, que es profesor del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad, donde enseña programación, algoritmo, metahorística, que ahora nos contarás qué es eso, control difuso, robótica inteligente y ciencia de datos. Es profesor en el Máster Universitario Oficial en Ciencia de Datos, Ingeniería Informática y coordina y participa en el curso Ciencia de Datos, un enfoque práctico en la era del Big Data, que yo tuve además oportunidad de hacer hace unos añitos, y él investiga también sobre Big Data, minería de flujo de datos, sistemas difusos, algoritmos evolutivos, robótica, móvil inteligente y sistemas inteligentes para marketing e inteligencia empresarial, gracias a los cuales además ha recibido algunos premios de prestigio. En los últimos años ha crecido su interés por usar una inteligencia artificial de manera más justa, equitativa y sensible a las minorías. Quizás, como decía la matemática, Cassio Neil, que no se transformen en algoritmos de destrucción matemática. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, encantado de participar hoy. Y efectivamente, ha citado una buena referente con Cassio Neil en el sistema. Gracias por unirte a estos encuentros. Ahora me cuentas que es eso de la meteorística. Vale. Victoria Robles San Juan, que también está por aquí, es profesora en titulaciones de educación social, pedagogía y en el conocido máster Erasmus Mundu Gema, donde imparte temáticas relacionadas con materias de género, historia del sistema educativo español, transformaciones socioeducativas de las mujeres y movimientos de mujeres en el mundo. Investiga dentro del grupo de investigación otras perspectivas feministas en investigación social y entre sus líneas de investigación se incluye el análisis sobre transición democrática, feminismo y participación de las mujeres en la educación, educación, religión y Estado a través de las educadoras del primer tercio del siglo XX en España y discursos pedagógicos y acción educativa de las mujeres en los siglos XIX y XX, desde los que ha publicado numerosos trabajos en obras colectivas y artículos de revista. Victoria, bienvenida, ¿tú también? Gracias, Javier, y por suerte aquí, ¿no? Hay que decir que, por supuesto, compartiendo contigo, con Ángeles y con Jorge, que somos personas que nos conocemos desde hace años, pero aquí estamos, ¿no? Y pudiendo expresarnos y hablarnos. Yo creo que eso hoy es un lujo. Pues sí, la verdad. Muchas gracias por estar ahí, Victoria, también. Y nos queda, en tercer lugar, a Ángeles Quero-Gervilla, que es profesor en el Departamento de Filología Griega y Filología Eslava, donde imparte cursos de teoría y métodos en la enseñanza y adquisición de la lengua extranjera, másteres como el de lengua y cultura moderna o el de enseñanza secundaria, así como asignaturas de ruso en diversos grados y másteres. Ella pertenece también al Grupo de Investigación e Investigaciones de Filología Eslava y ha publicado diversas obras relacionadas con la lengua rusa y su traducción. Bienvenida, Tomarich, te diría. Muchas gracias, muchas gracias. Encantada de estar también aquí con Jorge, con Victoria y contigo, Javi. Muy bien. Gracias, como digo, a los tres por participar en estos encuentros. La primera pregunta obligada, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando estas situaciones en vuestras respectivas casas, en vuestros respectivos hogares? Venga, ¿quién rompe el hielo? Seguimos en orden, ¿te parece, Jorge? Venga, seguimos. Vale, seguimos en orden, si te parece. Bueno, yo en lo personal lo llevo, cuando me refiero personal, obviamente hablo también de mi gente más cercana. Lo llevamos bastante bien, porque nos sentimos privilegiados, desde luego tenemos un espacio donde vivimos muy cómodos y donde podemos trabajar con todos los medios posibles. Y nuestra hija también lo está llevando muy bien, así que si ella lo lleva bien, eso ya contribuye mucho que el resto también lo hagamos. Pero más allá de lo personal, en lo general, sí, la verdad que se está sufriendo bastante viendo todo lo que ha pasado y lo que queda por pasar, ¿no? Entonces, bueno, no es la red muy cercana social, pero sí en cuanto a, bueno, empezar a conocer, tener amistades que tienen una dificultad, sobre todo el plano económico muy complejo por el tipo de trabajo al que se dedicaba. Y luego también con cuestiones de salud también, desgraciadamente ha tocado en alguna otra gente cercana, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que vamos a hablar luego mucho de esto, seguro. Pero, en fin, muy preocupado en ese plano, ¿no? Pero, en fin, terminando en positivo, lo personal la verdad que es muy bien. No tengo ninguna queja. Muy bien, Jorge, muchas gracias. En mi caso, pues, bueno, de manera, viviéndolo, de manera contradictoria, creo que hay un tema sobre el que hemos repensado mucho este tiempo, que es la salud. Y no tener coronavirus no significa, que por supuesto es importante, ¿no? No haberlo pasado ni haberlo visto cercano. También nos lleva a repensar qué clase de salud necesitamos y queremos y deseamos y nos merecemos, ¿no? Entonces, más allá de la repercusión de estar en espacios cerrados, ¿no? Yo ya he dicho en alguna parte que noto que he perdido mucha visión. Tendré que revisar esto. Pero quiero decir, anímicamente, pues, con altibajos y, sobre todo, yo amplío eso que dice en lo personal y convierto lo personal en algo político. Esto es muy de nosotras, de las feministas y del movimiento feminista ampliamente considerado. Y considero que me afecta todo lo que sucede dentro de los marcos físicos, geográficos de las casas y lo que está sucediendo en esos otros marcos físicos, geográficos de otras casas y lo que está pasando como consecuencia de marcos invisibles, que son las estructuras en las que vivimos y que nos han afectado y nos afectan de manera desigual. Entonces, en ese sentido, pues, tratando de pensar con claridad qué cuesta y tratando también de darnos cuenta de que somos una parte esencial de algo mucho más complejo que nos ha venido en muchos sentidos dado, que es un sistema ya no solamente patriarcal, capitalista, que tiene que ver con cómo hemos fomentado nuestras maneras de relacionarnos emocionales, afectivas y todo eso hoy alterado y deteriorado en muchos sentidos. Entonces, preocupada también en ese sentido. Muchas gracias, Victoria. A ver, Ángeles, ¿qué tal por ahí? Pues, bueno, yo, en primer lugar, bueno, me encuentro en el momento actual muy bien de salud, lo cual me alegra un montón y también la gente a mi alrededor, amigos, familiares, etcétera, etcétera, pues también, claro que hay gente que ha estado enferma con coronavirus, pero en la mayoría de los casos, dentro ha habido casos más graves y menos, pero todo el mundo se está recuperando bien, lo cual, bueno, me alegra mucho, ¿no? Entonces, por esa parte, bien, también, por supuesto, a lo largo de este periodo ha habido bajones también, ¿no?, psicológicamente, pero en general, como digo, una valoración muy positiva de, bueno, en cuanto a cómo me encuentro, muy agradecida por la situación en la que estoy, por tener una vivienda donde tengo un frigorífico lleno, donde tengo un sueldo que recibo a final de mes y me encuentro bien y la gente a mi alrededor muy bien, pues eso es algo que, bueno, me encuentro muy, muy, muy agradecida por eso y trato de tenerlo presente en todo momento y también, por supuesto, pues muy traspasada por toda la situación de sufrimiento que se está viviendo en la actualidad en el mundo, cerca de aquí, del piso en el que vivo y más lejos, quiero decir, y tanta gente, bueno, que lo está pasando muy mal por distintos tipos de razones, una de ellas la enfermedad o las consecuencias que ha traído la enfermedad, esta pandemia al mundo y, bueno, pues también teniendo presente este sufrimiento en el que está ahora mismo el mundo y aunque no me esté tocando directamente a mí, ¿no?, y también eso, por supuesto, pues afectada muchas veces con un nudo en el estómago, otras veces menos, pero bueno, sí, es algo que tengo presente porque está presente, creo, ¿no?, en la actualidad. Es posible que eso sea un punto en común, ¿no?, ya que tenemos aquí a Ángeles que es experta en ruso, esto está siendo una montaña rusa, emocional para todos nosotros un poco, ¿no?, es decir, eso es algo que probablemente, cuando lo veamos con perspectiva, veamos que está siendo un punto en común, ¿no?, entre todos los que estamos viviendo estas situaciones desde casa. ¿Qué más creéis que vamos a ser, digamos, conscientes de manera societal, ¿no?, es decir, de manera comunal. Por ejemplo, temas como la interdependencia, cómo dependemos de los demás o cómo somos de frágiles o la importancia de los cuidados, ¿no?, tradicionalmente en manos de mujeres. ¿Qué temas creéis que nos vamos a dar cuenta que compartimos con los demás o, por el contrario, que nos diferencian de los demás? Podéis hablar lo que queráis, ¿eh?, no hace falta que sigamos todo el rato del orden, o sea, que cuando apetezca habláis. Hombre, da una clave la de los cuidados. Yo creo que eso se ha evidenciado, la vulnerabilidad en la que se encuentra la gente mayor creímos que en residencia he estado en seguro y se ha demostrado que no y luego la dificultad para continuar con esa necesidad que tienen, ¿no?, durante este parón. Al final lo que tenemos es claramente una crisis de valores, ¿no? La verdad que esto, el mazazo que ha supuesto y que va a suponer el coronavirus es más por la parte económica y la parte de relación social que por la sanitaria en sí. La sanitaria, sin duda, es la que provoca esto y, en general, parece que hay consenso, bueno, muchas veces hay consenso hablando del coronavirus, pero hay cierto convencimiento general de que era necesario, ya luego se puede entrar a matizar una medida u otra, pero que era necesario parece ser lo que se está haciendo, de pararnos. Pero, claro, el capitalismo no tenía previsto eso. Era de las pocas cosas que le faltaban en su catálogo de instrucciones. Y era, ¿qué pasa cuando la máquina pare? Y creo que ha sido la primera vez que ha parado de esta forma tan brutal. Ninguna guerra había conseguido eso tampoco. Entonces, ahí es cuando empiezan a evidenciarse. Claro, en el momento que se para, pues cuando empiezan a evidenciarse esas necesidades que siempre estuvieron ahí y que ahora reflotan. Como la de la, bueno, mayor apoyo a la investigación, a la salud, inversión en salud, a cuestiones de educación o, por ejemplo, el cuidado de mayores. Entonces, la parte positiva, si hay algo positivo de esto, es que se está floreciendo. La gran duda es que, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a aprender, vamos a seguir igual. Y yo soy un poco negativo en ese aspecto, pero bueno. A lo mejor luego tratamos ese tema en concreto de, ¿qué va a pasar después de todo esto? Pero, en fin, el coronavirus al final ha evidenciado todas esas carencias que creíamos que teníamos cubiertas y, sin duda, el sistema fallaba por muchos aspectos. Bueno, pues en mi caso, para pensar justamente en la pregunta que nos hace, que me parece absolutamente pertinente, que creemos que podemos sacar ahora mismo, ¿no? Mañana no sabemos, esto va muy deprisa, pero ahora mismo de esta situación, yo primero quiero decir que, bueno, que estoy de acuerdo con Jorge en el enfoque y, digamos, por avanzar o ir hacia algún dato o alguna reflexión nueva, pues diré que soy incapaz de situarme solo en lo que a mí, o por lo menos no deseo, solo en lo que a mí me atañe, porque lo que a mí me atañe tiene un conjunto de preocupaciones que tienen que ver con, digamos, aquellas dinámicas de las que yo me rodeo, que son familiares, que son humanas, personales, que son afectivas, que son académicas, que tienen que ver, digamos, con algo que me preocupa y que he descubierto, ¿no? Y que tú has mencionado, Javier, que he descubierto hace tiempo, porque lo he descubierto junto a otras muchas personas, sobre todo mujeres, hombres también, igualitarios, feministas, que tiene que ver con que somos personas que nos interrelacionamos y que no hemos podido hacerlo como normalmente lo hacemos, que somos dependientes y que somos vulnerables. Son tres conceptos que me parecen claves sobre los que pensar. Pero me sitúo también o procuro ponerme en el lugar de las otras personas, de aquellas voces que nos van llegando, de aquellas experiencias que nos van llegando, que no son ni mucho menos todas. Y se confirma todo aquello que los estudios sociales, que las voces activistas han ido poniendo de manifiesto hace ya mucho tiempo, pero que el capitalismo no ha querido escuchar y no lo va a hacer ahora. Y es el hecho de que todos, ni todas partíamos de la misma situación. Es el hecho de que el sistema no estaba funcionando para un montón de gente. Es el hecho de que teníamos que desenfocar una mirada individualista para reenfocarla en una mirada más amable, más generosa, más colectiva, porque en definitiva vivimos colectivamente y eso es incompatible con la decisión exclusiva de lo que yo deseo o quiero. Y que tiene que ver también con cómo esta situación nos ha quitado la venda. Entonces, por terminar, esta intervención, que no quiero que se alargue, que yo tiendo mucho a alargarme y viene Ángeles, creo que no es tanto el optimismo o el pesimismo de lo que venga, la necesidad de lo que viene es, yo ya lo he percatado en estos días, es que todo sigue igual para quienes quieren que siga igual. Entonces, eso es justamente lo que me parece que es un error, porque nada es igual y todo está peor allí donde ya estaba mal, generalizando. Entonces, lo que me parece que nos toca hacer no es tanto esperar que el sistema cambie por sí mismo, porque el capitalismo tratará de rehacerse, porque el patriarcado le ha venido estupendamente bien este enclaustramiento de muchas formas, no voy a entrar ahora en ella, y porque tenemos formas de colonización nuevas también enclaustrados, dependemos mucho de la tecnología, dependemos mucho de los sistemas de comunicación que nos vienen ya también muy cegados, sino de lo que hagamos, es decir, de cómo seamos capaces de hacer, de reivindicar, de transformar, es decir, nada nos va a venir, o no tendremos que pretender que nos venga dado, ni desde arriba ni desde los laterales, me parece que somos ya agentes de transformación, cada una de las personas que habitamos este mundo, con nuestras precariedades, en plural, que todas las personas las tenemos, algunas muy acuciantes, tan acuciantes como no tener un plato de comida, en esta ciudad, Granada, esto sigue dándose, y entonces dependerá mucho de cómo, y forcemos un sentido de, forcemos no en el sentido obligatorio, un sentido de comunidad, para trabajar colectivamente. Ángeles, ¿no escuchas? Pues, vale, sí, 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 es que se entrecorta un poco, pero sí, os escucho. A ver, pues yo, bueno, completando quizá un poco lo que han dicho mis compañeros, con mi compañera Victoria Jorge, con respecto a qué va a venir, que quizá esto, si lo tratamos más adelante, tampoco soy muy optimista, por desgracia, con respecto a qué va a venir. La situación actual y esto de relevancia del coronavirus y lo que ha pasado, pues, bueno, lo has dicho tú, Javi, también al principio, cuando has hecho esta pregunta, la interdependencia, ¿no?, que también lo ha señalado Victoria, y Jorge, de alguna manera, la necesidad que tenemos los seres humanos de estar en relación con otros seres humanos y realmente quizá es algo a lo que no sé si se le va a dar importancia en el sentido de que también para mí se ha puesto de relevancia que los seres humanos no necesitamos consumir tanto. Hemos estado consumiendo al momento actual para sentirnos felices y para sentirnos bien, sino que necesitamos mucho más el contacto con otros seres humanos, el tener relación con ellos, el tener una calidez y un entorno emocional agradable, más que tener tanta ropa o tener tantas comodidades como las que tenemos, pero a las que, de alguna manera, pues, somos adictos, podríamos decir, entre comillas, o nos hemos acostumbrado a eso y creemos ya que no podemos vivir sin eso. Entonces, realmente para mí la reflexión es hasta qué punto el sistema capitalista nos crea un sistema de valores que realmente no es real para nada, ¿no? Porque todas esas necesidades de cambiar de coche, de tener mejores casas, de tener más ropa, de tener... Ahora mismo, ¿qué es lo que estamos necesitando? Yo pienso todas y todos. Más contacto con las seres a los que queremos, ¿no? Por eso estamos también pegados a una pantalla mucho tiempo, por más razones, ¿no? Pero una de ellas es vernos con las personas a las que queremos, por lo menos en mi caso y creo que en el caso de la mayoría de la gente y es algo que estamos echando mucho en falta y también lo ha señalado Victoria en algún momento, esta sociedad individualista que hemos comprado de alguna manera, es una sociedad de una manera profunda, quiero decir, nos puede satisfacer en momentos concretos como nos satisface el comprarme una falda nueva, un vestido nuevo, pero en una sociedad profundamente aislada e infeliz y, bueno, pues esos valores de unidad, de estar juntos, pues es algo que yo creo que esta crisis del coronavirus está poniendo de relevancia. Otro tema es que aprendamos esa lección o que, no sé, que el sistema pueda ser hackeado de manera que se pueda cambiar algo, eso es lo que yo ya no sé. Claro, ese es el siguiente símil que suelo plantear en este tipo de programas es, bueno, imaginemos, que lo que estaba pasando es que estaba sonando la música, la orquesta estaba tocando, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Hemos dado un traspié y vamos a seguir bailando o ha cambiado la música por completo? No la han cambiado o haciendo un símil informático ya que está aquí Jorge. ¿Esto es una pantalla azul o se nos ha colapsado uno de los programas? Nada, hacemos un par de modificaciones y el sistema va a seguir adelante, ¿no? Es un poco lo que estabais planteando. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Esto es un cambio más profundo de lo que puede parecer a simple vista? A ver, yo creo que pasará como con los sistemas operativos. Para sacar una nueva versión, ¿no? La humanidad en un sistema operativo pues saldrá un parche que arregle esto y como pasa en los sistemas operativos aprovechando ese parche se introducen características que estaban en la versión laboratorio, en la versión beta como solemos llamar y que empezarán a funcionar. Entonces, no sé, me da más que la sensación es que este parón solo sirve para dar un gran salto pero un gran salto no hay más dirección si entonces es algo negativo en este aspecto. En este debate que se está teniendo que vivimos una época en la que podemos ver en directo debates de grandes filósofos referentes de nuestro contemporáneo y podemos ver qué opina cada uno de ellos casi en tiempo real lo cual es un lujo pues vemos posturas como la de Cissec por ejemplo en su libro Pandemic que he leído recientemente bueno lo conseguí gratis porque fui de los 10.000 primeros que entró en la librería quizás si no verdad después de haberlo leído me alegro que haya sido gratis hubiera pagado por eso lamentablemente es mi opinión pero bueno siempre interesante ver qué opina un filósofo tanto del movimiento trending topic y la verdad que no estoy de acuerdo con él en cuanto a que esta es la oportunidad para darle ya el golpe de gracia al sistema capitalista y que el comunismo volverá estoy más alineado con otra gran referencia actual y que sigo muy de cerca que es y Han lo que viene a decir es que precisamente quien va a salir reforzado aquí será China por el modelo de China y sobre todo ese modelo del estado policial basado en datos y de vigilancia entonces sin titubear la verdad que en Europa algo que hasta ahora era una frontera muy clara por todo esto tiene un origen cultural de siglos por supuesto la población asiática de origen asiático suele tener esa influencia de confucio y por tanto digamos que son mucho más dóciles vamos a llamarlo así a la hora de seguir normas y de en fin de regulaciones del tipo que estamos pidiendo ahora no me refiero ya a China que también hay obviamente una imposición dictatorial sino a países abiertamente demócratas como Corea del Sur o Japón también tienen esa filosofía entonces ese tipo de fidelidad a la norma establecida la verdad que termina funcionando el coronavirus en Europa no tanto y en España menos todavía quizás en fin bueno me voy a ahorrar esa se observa que somos un poco más flexibles a la hora de interpretar de seguir la torre el debate entre seguridad y libertad también que ha abierto el modelo chino efectivamente es peligroso también y ya digo no busquemos el argumento fácil de que es China en la dictadura etcétera estamos hablando de otros muchos países Singapur también muchos países al final de la influencia asiática como digo de siglos de tradición pues ese cuestionamiento de la libertad la tiene tienen otro escala de valores entonces eso sumado a que resulta que ahora las nuevas tecnologías el big data etcétera puede tener una puede servir de gran ayuda para gestionar esto del coronavirus pues hemos asistido en Europa que en cuestión de una semana cosas que eran fronteras inabordables por parte de bueno del acceso a la información etcétera de datos de repente se ha permitido entonces lo que me preocupa es que esa tendencia se mantenga entonces en esa nueva normalidad resulta que esa sea parte de la nueva normalidad y ahí es donde ya me preocupa yo estoy a favor de utilizar precisamente big data para estos fines porque precisamente era para lo que tenía que utilizarse y no para lo que algunas empresas o corporaciones utilizan o gobiernos para intereses muy particulares el problema es que venimos de una gran falta de confianza en los gobiernos y ya no digo yo en las corporaciones y claro esa confianza se consigue siguiendo unas políticas y una relación con este tipo de uso de la información que no se puede ganar en dos semanas por muchas intervenciones que haga diciendo que voy a hacer algo que durante décadas no ha querido meterle mano entonces con esa falta de confianza en ese espacio pues claro tengo muchas reservas de cómo se terminará realizando pero orientado de buena forma y siempre de forma temporal y solo por cuestiones de ayudar a esta crisis que estamos viviendo podrían ser herramientas favorables pero ya digo tenemos el problema de la confianza de la que habla también Harari mucho de eso de cómo todo el mundo es una ficción lo que vivimos o sea ver un árbol es una realidad animales ver montañas pero todo lo demás es una fusión que ha construido la humanidad con ficción también me refiero al billete de 5 euros perdón de 10 euros 20 euros sabemos el significado que tiene pero al final es papel y el papel solo se basa en la confianza si de repente dejáramos de confiar en el euro el euro dejaría de tener valor y así todo se construye en base a la confianza por eso es tan importante o hubiera sido tan importante haber labrado mejor esa confianza en cuanto al uso de esta información el capitalismo cognitivo que al final es el nuevo capitalismo y si algo va a hacer esta crisis es precisamente relanzarlo porque todo indica a que va a ser más reforzado todavía el valor de la información el valor del conocimiento el valor de los datos por tanto bueno habrá un nuevo upgrade del capitalismo una nueva forma de entender la economía y las relaciones también intergubernamentales entre países etcétera pero creo que en esa misma dirección así que nada habrá que seguir muy atento bueno pues a ver voy a empezar por dos elementos que tienen que ver con lo que quisiera transmitir esto es muy complicado porque además no son ni siquiera diagnósticos no tenemos todavía capacidad para para ver cuál ha sido una situación universal de peligro de claustramiento y también de control en muchos sentidos mucho menos del futurible por lo tanto hablamos más de deseos y de reflexiones y de prediagnósticos Ángel ha dicho algo que a mí me ha gustado mucho somos una sociedad infeliz creo que es una manera de resumir algo que es muy complejo pero que de alguna manera es coincidente con bueno con lo que es nuestra nuestros sistemas políticos actuales que marcan nuestra forma de convivir e incluso de pensarnos y también con algo que dijo Jorge bueno pues nosotros nos reunimos muchos sábados para debatir y lo hemos hecho online y dijo el otro día algo que humanizaba esta parte que ahora tan técnica y tan importante él ha introducido y es que dijo relativo a las sesiones virtuales nosotros o nosotros no impartimos docencia virtual sino que impartimos docencia que era una manera de prestigiarla a través de recursos instrumentos etcétera y me gustó mucho porque humanizaba esta esta parte en la que no todos son datos falsos verdaderos veraces o adoctrinantes sino que realmente detrás de las paredes hay personas con un potencial inicial entonces como quizá como historiadora también del feminismo historiadora de la educación solo puedo decir que situaciones similares de grandes dramas precariedades han sacado adelante reformas modos de pensar la humanidad importantes también el feminismo o los feminismos es una de ellas pero no únicamente entonces pensemos que hoy en día no hemos dejado no hemos parado de escuchar y hablar sobre esa idea tan genérica y fundamental que es la de los cuidados que no hemos dejado de hablar de salud que todas las primeras reacciones que hemos visto dentro de la pandemia o que han sido muy visibles digamos para paliar el efecto de la pandemia porque se han visto sus contrarias también han sido las de la solidaridad la cooperación que las primeras iniciativas de las que al menos yo soy consciente y yo soy una parcela pequeña de este mundo tienen que ver en torno a qué es lo que ha significado la pandemia han salido convocatorias han salido propuestas para que la sociedad repiense no solamente la universidad me parece que no me parece estoy segura de que todo esto hay que repensarlo ¿qué quiere decir? que yo estoy hablando de ese potencial de que por encima de las grandes prioridades que ha tenido este y que sigue teniendo este planeta ese concepto de economía que no pasa necesariamente por el reconocimiento de los trabajos de toda la humanidad y particularmente lo de las mujeres sino que tiene que ver con la misma economía desde el mercado etcétera eso ya entra en un proceso de revisión los procesos históricos de cambio no son inmediatos este tampoco lo va a ser yo no lo espero pero de ninguna manera la situación actual es ni remotamente parecida a la situación anterior pienso que efectivamente va a depender mucho de las voluntades políticas que tengamos en cada una de las naciones y en lo que seamos capaces de construir que no sea la Europa que tenemos ahora como macronaciones ¿no? la humanidad en su conjunto pero al mismo tiempo bueno pues creo que estamos demostrando a nivel reflexivo algo que pone de manifiesto o en el centro de todo esto ya no solamente la vida y el cuidado ¿no? en sus distintas acepciones sino la necesidad de paliar los efectos en este caso casi anecdóticos de una pandemia que ya existían previamente y que tienen que ver con la crueldad a la que somos capaces de llegar esta sociedad con el diseño de por ejemplo residencias de mayores absolutamente desprovistas estoy poniendo ejemplos pero es por donde quiera que vayamos lo que se refería Ángela con 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 el consumo exacerbado es que no son tonterías pero hay alternativas esas alternativas tendrán que ser consensuadas pero yo quiero quedarme primero con una evidencia como sociedad no somos mudas como sociedad hablamos como ciudadanas y como ciudadanos exigimos derechos pero también establecemos hoy en día comparativas comparativas en lo cercano en lo local y comparativas macro bueno planetarias o universales en relación a cómo tenemos puntos de partida absolutamente desigualitarios y eso a eso se le llama injusticia se le llama desigualdad y se le llama sistemas estructurales que ya hemos mencionado aquí por lo tanto quiero quedarme además con algo que me parece clave para avanzar que es ser ser realista realista optimista no me categorizo exactamente porque depende del día lo veo de una manera también bueno me cuesta más salir adelante pero me parece que tenemos que mirar al futuro para transformarlo y porque realmente si no vuelven a hacer las tareas por nosotras ¿no? Ángeles pues bueno añadir solo algunas cosillas más a lo que a lo que han comentado a lo que han comentado Victoria y Jorge la pregunta de Javi era si ha cambiado el ritmo de la música o no era algo así retomando era como si hemos cambiado de música o había sido un traspiés ¿no? sí exacto muy bien y yo vamos yo para mí hay un cambio bestial de música ¿no? lo pasado de la música clásica al reggaetón ¿no? sí yo iba a decir del vals que estábamos bailando un vals así muy alegremente y de repente nos han metido un rap o algo así ¿no? y un rap porque también con ese tema que tiene el rap de música de protesta de bueno quizá hasta podemos decir que el planeta no ha cantado un rap a nosotros de alguna manera porque eso también es decir los momentos de crisis de yo creo de cualquier de una persona de un sistema son también momentos que son oportunidades no solamente quiero decir claro ha pasado algo terrible a nadie nos está gustando esta situación ni la queríamos ni la imaginábamos pero como se ha dicho antes esto pone de manifiesto muchas cosas ¿no? que se han comentado ya la fragilidad de los seres humanos la injusticia tantas cosas ¿no? que están ocurriendo hoy en día la insostenibilidad del sistema capitalista etcétera etcétera pero también es una gran oportunidad para pararnos porque es que nos han parado en seco directamente nos han dicho se acabó no podés salir no podés y estar con nosotras mismas con nosotros mismos que es lo que nos ha tocado y reflexionar sobre qué nos importa realmente y eso es quizás para mí uno de los mejores frutos que podría surgir de esta situación es decir cuáles son mis prioridades porque la vida nos da oportunidades yo creo siempre tanto a los seres humanos de manera individual como colectivamente y esto desde luego es un caso claro ¿no? en el que nos lo está dando a los dos niveles colectivo e individual y decir eso y darnos cuenta de que tenemos un planeta con recursos limitados que están distribuidos de una manera absolutamente injusta y ver y que tenemos un planeta que no lo estamos cargando ¿no? que eso ya se estaba diciendo y había voces y voces pero era eso como de alguna manera alguna música de fondo a la que tampoco estábamos haciendo haciendo mucho caso y para mí esta es una gran oportunidad para replantearse todo esto replantearnos eso qué tipo de sociedad queremos qué relaciones queremos qué universidad queremos si hablamos de universidad hasta qué punto el factor humano es importante en nuestras vidas no somos simplemente productores que vamos con un piloto automático haciendo cosas sin parar reuniéndonos sin parar pero pero con muy poca a veces muy poca conciencia de lo que realmente estamos haciendo rellenando informes como una maquinaria que está ahí todo el rato trabajando y somos una hormiguita que no para que solamente está ahí dentro de eso comprando saliendo muy distraídos todo el tiempo como los tiburones que incluso durmiendo se siguen moviendo eso y muy poco atenta muy poco atentos a lo que realmente queremos lo que realmente nos importa lo que realmente y este parón para mí es como digo es una gran oportunidad para eso para reflexionar y sobre todo que se está poniendo de manifiesto muchas cosas como he dicho antes como esa necesidad que tenemos los humanos de estar en comunidad y de estar juntos pero más allá más allá de eso es que luego yo más bien pues estoy con Jorge más que en que a lo mejor lo que va a haber ponía el símil informático de los parches que se crean para solucionar los problemas ¿no? pues que por desgracia lo que a mí me parece percibir es que se está lo que se quiere hacer es cuanto antes encontrar ese parche además estamos como locos buscando el parche así como más que diciendo bueno esto que ha pasado me voy a parar voy a ver qué pasa voy a ver no es ¿dónde está el parche? ¿dónde está el parche? parche, parche, parche como locos encontrar ese parche y seguir nuestra vida tal cual era antes el nivel de consumo con el nivel de todo igual eso es lo que yo percibo ojalá ojalá que no sea así pero pero eso es lo que yo es interesante claro cuando habláis de esa búsqueda del parche ¿no? que dice que dice Ángela también de lo que estamos hablando también es que en ese entorno del que habláis de desconfianza ¿no? ante las instituciones o en general hacia el sistema político económico pero la confianza o hacia lo que está virando la sociedad un poco es hacia la ciencia ¿no? es decir le está pidiendo una respuesta a la ciencia ese parche que estamos buscando se le está pidiendo a la ciencia ciencia que además es decir lo que estamos buscando lo estamos buscando deprisa y eso choca ¿no? con los principios de la ciencia de hacerlo todo con método con sistema para encontrar una verdadera solución fiable no sé si habéis visto que hace poco nuestro compañero Daniel Torres publicaba un artículo hablando pues precisamente de la infodemia que se producía en estos días de la cantidad de artículos sobre el coronavirus pero claro se ponen qué calidad tienen esos artículos es decir ¿qué os parece que se nos pida a la ciencia encontrar una solución pero encontrarla de manera rápida ¿no? o cuanto antes mejor ¿es algo positivo para la ciencia o contraproducente quizás? sí la verdad que es que hay una sociedad de la inmediatez y de las respuestas rápidas sin reflexión y la ciencia pues al final ha terminado contagiándose de esa tendencia por todo bueno por toda la alerta que ha supuesto la mala ciencia diríamos la mala ciencia sí bueno a ver la ciencia es ciencia y luego dentro de la ciencia hay mala y buena pero la ciencia es que bueno claro que es la ciencia pero si la ciencia la la traducimos a publicaciones y a investigaciones eso ya venía de un sistema bastante para mi gusto bastante perturbado manipulado y con muchas deficiencias no quiero decir con todo eso que todo fuera malo pero esa locura por la publicación por el índice H y por estar altamente citado etc pues lleva también a la precipitación y en esto el coronavirus se ha observado se han publicado por ejemplo este artículo sobre conclusiones sobre el ibuprofeno que luego demostraron que no eran ciertas y está subiendo con la espuma el número de citas de esa publicación pero el número de citas porque todo el mundo dice que para desventirlo pero hay que citarlo pues bueno al final la persona los autores estarán encantados porque ahora tienen un artículo altísimamente citado de algo como en el corazón que hablen de mí aunque sea mal exacto algo de eso hay tendencia bueno eso me relaciona con los fake news que a lo mejor luego podemos hablar que también tiene su rata conversación pero en definitiva pues que es ciencia si ciencia hablamos por esos parámetros pues yo creo que estaba bastante tenía muchos agujeros y claro ahora por esos agujeros se filtran todo este tipo de cosas que están pasando entonces al final se ha disparado enormemente el número de publicaciones relacionadas con este tema como es parecía que es lógico pero también con una una velocidad que no da garantía de una revisión por parárea adecuada y con la propia experimentación que necesita su tiempo para realizarlo y bueno creo que al final como decía al principio es fruto de esa sociedad del inmediate en la que vivimos que queremos la respuesta ya y eso siempre no puede ser bueno a ver interesante pregunta porque es verdad que no tenemos una concepción unánime de la ciencia lo que sí creo que podemos reconocer hoy en la poca relevancia que se le ha dado al proceso de construcción de conocimiento científico en la universidad y al margen de la universidad que al que yo me quiero referir ahora en la universidad bueno pues se ha visto un deterioro importante de aquello que es fundamental y yo me estoy acordando ahora lo he estado leyendo estos días a Emilio Aydó cuando habla de que los procesos de repensar que es en definitiva lo que se hace en el campo científico necesitan de tiempo y distancia ni la pandemia no la ha podido dar es evidente solo con mucho esfuerzo de abstracción y con menos quizás dosis de emocionalidad porque porque la emocionalidad tiene su parte importante pero también es muy individual ¿no? entonces bien lo ha referido Jorge esto lo tenemos muy cuestionado determinados sectores ese tipo de ciencia no sirve y al mismo tiempo se ha erigido la ciencia en la solución en la sagrada solución casi sagrada ¿no? a todo este problema porque es un virus invisible ya no se trata de una bomba ¿no? que llega hoy en día a Irak y a Pakistán y a tantos sitios ¿no? sino que ya se trata de algo invisible por tanto inaprehensible si no es a través de una manera de mirar y un ojo distinto pero yo me voy a referir sobre todo porque cuando hablo de un futuro más alentador no estoy ajena al problema que tendremos en este futuro que ya tenemos en el presente que tuvimos en el pasado sino que creo que hay evidencias suficientes para pensar también de manera positiva en que todo esto como también ha referido Ángela nos tiene que llevar a otra parte ¿no? es decir para mí la producción de conocimiento surge en la medida en que hay un conjunto de experiencias límite es decir el conocimiento se produce en la medida también en que realmente tenemos colectivos sometidos y hoy más que nunca si sabemos de todo de toda la problemática y de las grandes desigualdades humanas no ha sido solo por el empeño de activismos teóricos y políticos en ello que por supuesto también sino en cómo hoy no hemos podido responder de la misma manera yo que pertenezco al campo de la educación solo que lo enfoco de una manera pues más amplia que estrictamente la escuela pienso en los procesos de socialización para el cuidado que son fundamentales pero estoy pensando también en las criaturas que no tienen acceso me refiero a niñas niños que no tienen acceso a los recursos tecnológicos algo tan sencillo como esto es que mi hijo que lo tengo por aquí dando vueltas muy curioso pues me dice constantemente déjame el ordenador que me meto en classroom todo va a través de la tecnología ahora y yo digo que privilegio también entonces para mí es un conocimiento necesario de los grupos de todos los grupos sometidos y una forma cuando me refería antes a la política no me refería solo a la política que activan los políticos que ejercen los políticos y las políticas no las mujeres que están en política sino a otra forma de entender la política a una forma de entender la política que sea mucho más de abajo arriba que sea mucho más comunitaria si no no tendremos información de lo que nos pasa y de cómo pensamos las cuestiones yo no puedo saber cómo afecta el coronavirus si no es porque la sociedad habla y la sociedad lo está viviendo de muchas maneras porque hoy tenemos más entendimiento de que hay gente a la que esto le ha pillado más preparada y gente a la que esto no le ha pillado en absoluto preparada gente que tiene recursos sanitarios o seguridad sanitaria y gente que sencillamente no la tiene el tener papeles o no tener papeles hoy cobra signos también entonces pero nos acostumbramos esa normalidad de la que hablan algunos autores nos acostumbramos a la normalidad pero que la normalidad hoy es otra claro que habrá una normalidad pero tendrá que ser una normalidad sin injusticia y por tanto en ese sentido yo le doy mucha importancia a la a la opresión que sufren esos grupos y como de ahí se saca un conocimiento ya no tan elitista que es compatible con el conocimiento que tiene que ser compatible con el conocimiento académico pero que tiene que estar muy imbricado con el conocimiento académico como forma de entender la realidad en su conjunto que es la sociedad en su conjunto y todo lo que la sociedad es capaz de exportar Ángeles yo he terminado pues bueno por supuesto que que sí que es verdad que ahora mismo pues como encontrar una vacuna para el coronavirus o encontrar medicación que pueda ser realmente efectiva es una de y es lógico me parece lógico que sea una de las prioridades porque hay mucho hay mucha gente que está muriendo por esta causa y mucha gente que lo está pasando muy mal por esta causa ¿no? Entonces veo que me parece lógico que sea una prioridad otro tema es que en la vida y en la ciencia hay unos ritmos que no se pueden acelerar porque si no sería quizá peor el remedio que la enfermedad y lo digo desde mi desconocimiento del campo médico y de cómo funcionan las vacunas en fin por las cosas que he leído al respecto pero no sé de este tema ¿no? pero en general parece lógico pensar que hay un proceso y lo han dicho gente bueno epidemiólogos o lo han dicho gente del sector médico y que eso no se puede acelerar porque no sería seguro pero claro entiendo que queramos eso porque no queremos enfermar y queremos que si enfermamos lo pasemos lo mejor posible dentro del proceso eso por una parte pero por otro lado también para mí esta crisis pone de relevancia un modelo científico que debería también revisarse porque tenemos un modelo basado en rankings o sea que es lo que se valora por lo menos yo creo que en el mundo entero o sea en el mundo occidental por lo menos ¿no? ok y para mí eso es una ciencia muy alejada de la realidad de lo que en realidad importa de lo que perdón en realidad se necesita en mi opinión la ciencia debería estar al servicio de la vida del mundo de la sociedad de los seres humanos de los seres que habitamos este planeta en el momento en que esto deja de ser así algo está yendo mal algo está yendo mal y yo creo que este sistema de ranking se está poniendo de relevancia pues que la ciencia realmente no está al servicio de las necesidades que hay ¿no? también en el propio caso de lo que ha comentado también Victoria un poco de los niños incluso de la universidad de un día para otro estalla esta crisis y nos pasamos a enseñar de forma virtual ¿no? estupendo que podamos ser capaces porque la tecnología nos lo permite de enseñar a través de ordenadores pero junto con con esto que pasa es inevitable que todos los seres humanos estemos agitados lo estemos pasando mal porque es imposible pienso yo si estamos medianamente sanos vivir esta esta situación como si las cosas fueran normales porque no lo son o sea emocionalmente estamos viviendo estrés y eso es algo que queda en un segundo tercer plano cuarto plano o no existe quiero decir entonces para mí también eso es una muestra de que la sociedad en la que vivimos no es sana no es una sociedad sana porque hemos pasado a normalizar algo que no es normal es decir a hacer como que la vida sigue siendo igual solo que enseñamos a través de internet o etcétera etcétera ¿no? o que salimos a comprar pero llevamos una mascarilla pero todo lo demás igual están pasando cosas muy graves y los seres humanos yo creo que esto nos está desestabilizando porque si no fuera así no seríamos humanos porque yo lo veo y sin embargo tampoco es eso que es algo que estamos tratando abiertamente o nos está cuidando creo en una medida en la que se podría cuidar mejor y estar más atento a nuestra salud emocional el dar apoyo emocional para mí creo que en este periodo es algo básico ¿no? y sería muy positivo que las instituciones también hicieran eso entiendo que claro obviamente cada institución es todo lo que pero que me parece algo también bastante prioritario a lo que habría que prestar atención antes dime Jorge ah no nada muy de acuerdo con Victoria y Ángeles la verdad es más que falta por decir una cosa sobre lo de la ciencia que ya para conectar que también liga con lo que se ha dicho y es que si realmente hubiéramos hecho caso a la ciencia podríamos haber hecho caso al informe del 25 de septiembre de 2019 que un panel de expertos científicos envió a la ONU donde preveía esta pandemia estamos hablando de hace solo unos meses no se le hizo ni caso entonces yo cuando empezó la pandemia creía que esto era el famoso de la teoría del cisne negro de Taleb de algo un suceso sorpresivo sorpresivo para el observador claro desde fuera si hay alguien que no hubiera desde fuera a lo mejor lo veía evidente con que tiene un gran impacto y que luego en retrospectiva pues todo se encuentra una explicación lógica ya sabéis en la teoría del cisne negro pero yo pensaba al principio que era un cisne negro hasta que oía al propio Taleb quien acuña ese término diciendo que esto para nada era un cisne negro entonces me hizo ver por ejemplo este informe es más bien lo que otro Michel Bouquet llama un rinoceronte gris que realmente es algo que todo el mundo lo ve pero nadie se atreva a acercarse a él como el elefante que no se habla pero bueno el de George Leikoff pero ese sería otro concepto pero lo que quiero decir con esto es que si queremos hacer el caso a la ciencia hagámosle de verdad caso y si algo tenemos que sacar de aquí es aprender precisamente que cuando muchos expertos estaban alarmando sobre esta situación deberíamos habernos preparado con tiempo y para prepararse con tiempo la solución no es precisamente privatizar la salud entonces ni la educación ni la educación bueno sí pero empieza por la que cuesta la salud entonces efectivamente queremos darle caso a la ciencia pues hagámosle caso pero no puede ser que busquemos ahora la salvación en la ciencia cuando no la hemos hecho ni caso hasta el minuto anterior a empezar a comenzar con toda esta crisis y bueno de la educación yo creo que algo deberíamos hablar de la universidad y cómo está la historia pero yo solo por terminar también de algo también que se ha comentado da la sensación al final después de esta crisis vamos a salir más polarizados va a haber lo que hemos hablado del capitalismo cognitivo etcétera va a salir reforzado pero por contrapeso también va a salir reforzado por ejemplo todas esas iniciativas que ha comentado Victoria de solidaridad en los barrios que se está viendo que es el punto positivo de todo esto y también de saber valorar un poco más ese tiempo de reflexión de tiempo con seres queridos de esos anhelos de los que también ha hablado Ángeles y que al final añadamos más de esa inteligencia emocional o empatía que ayuda muchísimo y que se ha visto una gran carencia de esto porque realmente ahora no hemos tenido un distanciamiento social como tal hemos tenido un distanciamiento físico pero actualmente hay otra forma de comunicarnos como estamos haciendo ahora y que suple en parte esa red social pero esa falta lo que queda en falta es poder mirar más a los ojos directamente menos pantalla más abrazarnos más hacernos compañía y esa es la parte que hemos echado de menos y que deberíamos anhelar y bueno de aquí reforzando ese otro polo entonces bueno creo que si ya estaba polarizado el mundo ahora lo va a estar más y como dos polos bueno pues tendremos que intentar que haya un movimiento social que vaya trasladando a instancias superiores a estrategias superiores e incluso intervenir en la política para que todo lo que hemos visto beneficioso y que gracias a la crisis ha aflorado pues que se siga manteniendo así y con más apoyo a lo que hemos comentado de cuidado a los mayores de una educación mucho más robusta y estable y garantista respecto a todas estas estas posibles bueno crisis como esta o otras que surgirán para estar más reforzados y sobre todo inversión en salud y en buena ciencia ¿Puedo añadir algo a tiempo? claro que sí bueno al hilo al hilo de de este círculo de de reflexiones bueno esta tarde hay un un diálogo que organiza el vicerrectorado de igualdad entre dos personas que están desde hace mucho tiempo pensando y repensando la el vínculo entre ecosistemas y cuidados ¿no? que son Yayo Herrero y Lina Galvin ¿no? que por cierto era coincidente por eso lo había sugerido ¿no? entonces ¿a dónde quiero ir a parar? es decir si ahora realmente nos damos cuenta de la importancia de la importancia central de estar físicamente cerca unos de otros pero no solo sino de ser respetuosa y respetuoso de ser cómplice de todo lo que tenemos común de que no nos lo usurpe el capitalismo y la mala gestión política si somos conscientes de que el término cuidados que engloba mucho tipo de elementos hoy es esencial porque tiene que ver con la salud que acaba Jorge de mencionar porque tiene que ver con los afectos que tiene que ver con los trabajos que hacemos porque tiene que ver con la vida sostenible y tiene que ver con la vida sostenible todas es decir con el ecosistema necesitamos hacer investigación sobre ello quiero decir desde la propia realidad la ciencia también se construye a partir de las demandas que nuestras propias realidades problemáticas nos van exigiendo y estamos en un momento de reconocer que las exigencias son son las mismas que hace tiempo quiero decir que bueno que los grupos estaban ahí claro pero que ahora se han puesto que se han hecho más visibles de manera que me parece que es una manera de entender también la ciencia no como se ha construido hasta ahora desde el interés de digamos de los grandes poderosos de los grandes holding de poder en cuyas manos muchas veces están los propios gobiernos sino desde el interés también de poder explicar y poder transformar en esta idea de vincular la ciencia y la sociedad todo lo que nos pasa ahora para empezar a pensarlo insisto no solamente desde espacios académicos que son fundamentales pero también es fundamental su transformación en ese sentido de acuerdo con Ángela y con Jorge absolutamente de acuerdo sino también desde otro ángulo donde los saberes son saberes que se piensan desde la experiencia y yo quiero decir una cosa más solamente añadir a lo que ha comentado Jorge y bueno también Victoria el tema de que también esta crisis creo que ha puesto de manifiesto la gran desconexión que hay entre los gobiernos o la OMS todas las instituciones y la ciencia quiero decir es algo gravísimo es algo gravísimo que realmente pues tanto si hablamos del cambio climático como si hablamos del informe que ha mencionado Jorge con respecto a la actual pandemia son cosas que el mundo científico trae pero como he comentado no sé qué razón me interesa y además el uso de la ciencia como herramienta política y con intereses por ejemplo vemos la comparecencia de Boris Johnson con dos científicos detrás de él diciendo que nada que aquí lo que hay que hacer es una inmunidad social y que vamos a asumir que hay muertos pero que aquí no pasa nada luego ya a los pocos días ya se lo pensó mejor pero yo creo que es un discurso que va a quedar para la historia un discurso que va a quedar para la historia y quien tenía detrás dos científicos porque quería apoyar apoyar unos intereses lógicamente o sea lógicamente claramente políticos y económicos y quería ampararse en la ciencia y claro tú siempre vas a encontrar un científico que esté de acuerdo contigo porque la ciencia por sí tampoco es una en muchas ocasiones una verdad absoluta y menos en un problema tan complejo como esto entonces también el uso de la ciencia como herramienta política en fin incluso de manipulación también es preocupante claro además que imagino que ahí hay un problema y es que los políticos no miran mucho más allá de cuatro años los científicos intentamos mirar a largo plazo claro no nos importan tanto los ciclos electorales oye ya por ir acabando que tampoco quiero quitar mucho tiempo que la hora esta pasa rápido ¿verdad? hablando Victoria ha mencionado la socialización ¿no? y es precisamente bueno que uno de los momentos de los únicos momentos de socialización que tenemos al cabo del día digo socialización iba a decir presencial pero es cierto que no es presencial esto que estamos haciendo también es presencial más material ¿no? digamos es el aplauso de la 8 yo no sé si lo estáis viviendo en vuestros respectivos barrios calles en zonas donde viváis ¿cómo se está viviendo ese momento de la 8 de la tarde? ese aplauso que comenzó como algo de agradecimiento hacia el sistema sanitario y ya no sé si hoy tiene más ese componente de auto aplauso ¿no? o de reivindicación de que seguimos aquí ¿no? y seguimos luchando ¿cómo lo estáis viviendo en vuestros respectivos hogares? Jorge venga eso ya me da cosas sin respetar he pegado contigo así no nos repetimos pues bueno esta cuestión es curiosa porque yo el primer día me animé a tengo una terraza con altavoces y un buen sonido total no me digas que pusiste resistir el del dúo dinámico espero por lo menos el del dúo dinámico bueno un día probé el otro pero no tuvo éxito así que volví al dúo aquí en mi barrio también lo han intentado y no no verdad no tenía éxito entonces claro me autoproclavé involuntariamente en el DJ de las 8 y claro el problema que tengo ahora es que bueno no puedo faltar algún día por supuesto todos los días estar esperando a las 8 que ponga ¿cambias la canción o pone siempre el mismo? es que también como he visto que si cambio no gusta pues al final me mantengo en algo y yo la verdad que estoy un poco cansado de la canción pero bueno me debo a mis seguidores y entonces pues nada la ponemos y entre todos aplaudimos es muy gracioso porque luego hay un ritual donde cada que se ha ido configurando día a día donde cada vecino suelta una frase de esta mañana vecino entonces todos están esperando a que lo diga siempre exactamente la misma frase luego hay otro que dice hola fondo sur luego el fondo sur que está a bastante distancia o sea no sé ahora por lo menos 300 o 400 metros le llega la voz y contesta ¿no? en fin la verdad que es divertido y sobre todo bueno como tú comentas no solo sirve para dar un apoyo que sigue siendo necesario al sector sanitario y a otros también que lo están pasando bastante mal y sin los que sin su trabajo no podríamos seguir adelante sino también sirve de autoestima de ánimo para continuar ¿no? entonces la verdad que a mí personalmente pues es un momento que me gusta ¿no? con todas sus salvedades ¿seguirá haciéndolo todo? sí, sí, sí hemos sido fieles a eso ¿no? aunque haya habido también algunos intentos de nuevo también de politizar ese momento y de pedirnos que no aplaudamos como si la gente tuviéramos que escuchar a políticos que nos dicen si aplaudimos o no aplaudimos no tuviéramos una decisión propia pero en fin se ha intentado también instrumentalizar ese momento pero bueno en nuestro caso hemos seguido porque no estamos aplaudiendo para nada no tiene ninguna connotación política es puramente de reunión y algo bonito también es que he descubierto vecinos que después de no sé ahora 15, 17 años viviendo no conocía ¿no? nunca había salido a las ventanas viven en otros edificios no en la misma comunidad y ahora ya nos saludamos todos los días incluso nos quedamos hablando un ratillo después de de este este momento de las 8 así que no sé por mi parte la verdad que ha sido positivo y simpático pues para mí tiene un sentido político total no necesariamente partidista porque hablamos de política diferente pero tiene en el sentido general de posicionamiento y de política viva de posicionamiento de voz pública desde un balcón que sale al exterior que nuestra forma ahora ya podemos salir de otra forma pero sigue lo público convencional sigue sin funcionar a pleno rendimiento pero eso no significa que no tengamos derechos los tenemos seguimos siendo ciudadanos y ciudadanas como se ha debatido entonces tiene un sentido político total de comunidad el otro día hablábamos el sábado pasado Jorge que tú y Ángeles que no lo perdiste hablábamos de como yo veo de nuevo como una potencialidad el hecho de que seamos capaces de mantener algo que me ha parecido magistral que es que la gente pueda expresarse aún estando dentro de las de las casas con agradecimiento y los agradecimientos claro las interpretaciones pueden ser múltiples yo no solamente le estoy agradeciendo cuando aplaudo a los sanitarios y las sanitarias la labor inmensa que están haciendo sino a todas las cuidadoras y a todos los cuidadores y a las maestras y a los maestros y a nosotros mismas porque estamos explotadísimas y a en general a quienes ponemos en marcha y perdonad que me integre pero creo que que tenemos que reconocernos que que somos parte de todo esto ponemos en marcha la vida ¿no? de muchas formas entonces bueno pues esto se ha convertido en algo ya partidista que para mí es diferente y esto es lo peligroso ¿no? cómo intentan polarizar y alguien decía el sábado pasado en nuestra tertulia que era Adelina decía ya ya pero es que aquí no solamente aplaude gente vamos a decir de izquierda ¿no? o de un tipo de izquierda o de determinados partidos de izquierda eso me gustó porque es cierto ¿no? es un reconocimiento que ya no necesariamente por su propia inercia tiene que venir de un partido u otro sino de algo que es esencial reconocer hoy en día que necesitamos de esas personas que están limpiando que están desinfectando que están curando que están acompañando a gente mayor que están o que estamos ¿no? paliando soledades que depresiones es duro ¿no? entonces bueno pues en concreto en donde yo vivo mi calle estrecha San Diego y dada el Airbnb pues la mayor parte de los edificios están vacíos por lo tanto somos pocos con lo cual yo corro desde el balcón para acompañar a los que aplauden no hay caceroladas afortunadamente en mi calle corro hacia el patio al otro lado de mi casa queda a una zona de facherío si me permiten lo políticamente incorrecto entonces ahí aplaudo me reparto aplaudo más fuerte comprendo a quien no quiere aplaudir en este bueno casi y digo entiendo también a quien no quiera salir aplaudir evidentemente sus derechos estamos hablando pero os digo lo que yo hago y cuando salgo aplaudo en el patio mucho más fuerte porque se oyen algunas cacerolas y como yo no estoy de acuerdo con las caceroladas porque eso hay que argumentarlo pues yo aplaudo todo lo fuerte que puedo y así contrarresto esas miles de banderas de España con crespones negros que de repente ilumino en ciertos balcones y que yo no termino de entender muy bien pero que por supuesto respeto también como parte de una ideología pues mi caso es que yo no tengo aquí mucho que compartir porque se aplaude poco donde yo vivo es decir hay solamente básicamente dos personas más que salen a aplaudir y hay una de esas personas que pone siempre hace la el papel de Jorge en su barrio tengo una chica que hace exactamente esa misma labor poner la canción de resistir siempre una y otra vez que horror yo normalmente salgo es verdad que que ha salido un whatsapp muy gracioso de alguien tirando el disco no sé si lo habéis visto un meme de esto que sale alguien que se sale y rompe el disco porque es como que yo que eso yo digo podrían cambiar la canción pienso yo también pero bueno supongo que hay gente como a lo mejor los vecinos de Jorge que ya no quiere no quiere cambio pero lo que digo somos muy conservadores que pongan el no cambie de Tamara que él también pero en mi barrio sí somos muy conservadores sobrevivir bueno también está el resistir de Barón Rojo o sea que para los gustos hay más posibilidades pero no parece que hay mucha fidelidad en concreto a esa canción y bueno para mí por supuesto es algo ya digo suelo salir generalmente y algo muy emotivo en el sentido de bueno muy emotivo teniendo en cuenta que yo somos poca gente imagino que si fuera todo el mundo sería mucho más emotivo pues tener presente el reconocimiento a todas esas personas que están ahí pues ayudando a la gente a estar mejor pasando probablemente miedo porque me imagino que pasarán miedo que miedo es un instinto básico de supervivencia cuando tenemos un peligro una situación real de peligro que existe en la actualidad y bueno y que aún así están ahí y van cada día y siguen haciendo su trabajo y siguen haciendo esa labor de servicio tan importante siempre y ahora más puesta de relevancia que en otros momentos que es cuidar de la gente que está enferma y cuidar en general como también antes ha comentado Victoria independientemente para mí por supuesto de cualquier ideología porque el hecho de que los seres humanos somos vulnerables y necesitamos que nos cuiden da igual a qué partido político pertenezcamos igual somos desvulnerables todos bueno ya no quito más tiempo de verdad lo último que voy a pedir es que a todos los que nos estén escuchando bueno a mí a cualquiera nos deis alguna recomendación de lo que queráis una lectura una película una serie una actividad no sé qué nos recomendáis o qué os está sirviendo a vosotros a vosotras durante estos días pues para eso apaciguar un poco esta sensación incómoda del confinamiento alguna recomendación venga empieza otra vez Jorge venga empieza yo bueno a ver en cuestión de lectura las lecturas siempre son muy personales entonces en fin yo empecé justo el confinamiento muy ilusionado por leer la última novela de David Llorente Europa bueno desde que descubrí David Llorente yo soy un fan de él de la novela negra y del estilo tan particular que tiene de escritura pero claro es novela negra y pasa cosas durillas durillas así que me descubrí como es curioso como otras novelas de él la había devorado con gran intensidad y esta que me encontré justo al comienzo de este confinamiento leyéndola no me sentía cómodo y al final la tengo ya abandonada entonces tuve bueno no voy a contar todo el periculo no no quiero decir el recorrido que he hecho pero al final donde he encontrado refugio y la verdad que creo que bueno yo me siento me gusta me ha gustado bastante y lo recomiendo a todo el mundo es a Rimo Carver estadounidense nobilista del año 80 un gran representante de ese realismo sucio y la verdad que me ha encantado porque bueno como todo realismo sucio de esa tendencia pues es todo minimalista entonces el mínimo de información para en ese caso el relato son cuentos ¿no? lo que estoy leyendo sobre se llama ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? y claro primero también me ha gustado que habla de una sociedad de los años 80 en los que no existían móviles no existía este tipo de de uso ahora que tenemos la red social entonces era como más 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 de algún modo puro en el sentido de más básico más de la verdadera relación social y claro todo relacionado con el amor pero en todas sus dimensiones no imaginéis que para algo nada no solo el romántico ñoño no todo lo contrario la verdad bueno la verdad que son cuentos muy muy interesantes y la verdad que me ha me han subido para calmar un poco esa creo yo ansiedad que tenía así que nada muy recomendable para mí nos la apuntamos Jorge perfecto muchas gracias yo no tenía pensado como no había leído las preguntas me di cuenta antes que bueno mejor algo improvisado algo que se te ocurra o lo último que estés leyendo no tengo marita mágica y lo que a mí me funciona puede ser que no le funcione a otras personas de manera que diría que para empezar me parece que es absolutamente gratificante la la escucha el diálogo ¿no? me parece que es gratificante porque estamos llenos de dudas y llenos de temores somos una sociedad además de como decía Ángeles infeliz temerosa llena y la mujer en particular y no digo que los hombres no que seguramente en parte también pero sobre todo la mujer es llena de culpas ¿no? entonces creo que salir de este enclaustramiento es darnos la posibilidad de ser más libre y ser libre pasa necesariamente por no sentir tanta culpabilidad en torno a como nos hemos conformado y y por tanto entender qué es lo que quieren decir aquellas personas que tienen algo que decir y estando de acuerdo o no pero entender pues lo que somos como sociedad por lo tanto diálogo ¿no? en estos momentos tan complejo y tan androcéntrico porque estoy de pantalla rectangular hasta el mismísimo de verdad porque es una habitación cuadrada aquello que decía magistralmente Virginia Woolf ¿no? es exactamente la tecnología tal y como se nos viene dada ¿no? el Google Meet que se ha convertido en en nuestro referente cuando para mí no lo es en absoluto porque yo sufro mucho de manera que dejarnos de rectilinealidades y darnos mucho más a lo que es la vida ¿no? las curvas los frenos los avances y ya que estamos en un mundo donde el fascismo se está reflejando también de una manera muy clara también en nuestro país pues leer también cuestiones pues esto por mi trabajo que lo he repasado estos días de una amiga y compañera Sara Ramos editora entre lo doméstico y lo público me parece que es clave porque incide el libro es un conjunto de capítulos de varias compañeras sobre la capacitación de las mujeres capacitación profesional en mi ámbito y incide en dos cuestiones que nos ofrecen clave en otra sociedad que es la franquista pero nos ofrecen clave en primer lugar que no estamos exentos de vivir totalitarismo y autoritarismo sobre el cuerpo de las mujeres pero no únicamente pero principalmente son patriarcales y en segundo lugar la necesidad que tenemos de reconocer que lo público ya no es como era ni como se pretendía que fuera ni tampoco lo privado por lo tanto creo que es un momento también muy mágico para vivir esa realidad y desde luego efectivamente no estamos vacunados contra el totalitarismo eso es cierto sí vale pues os digo yo así pues hay una recomiendo por ejemplo ver un documental que a mí me gustó mucho también al hilo de lo que estamos tratando hoy aquí que se llama la teoría sueca del amor no sé si no lo habéis visto se puede encontrar muy fácilmente en youtube gratuitamente así lo pone la teoría sueca del amor y yo creo que refleja bastante bien bueno como esta sociedad de donde viene también esta sociedad individualista en la que vivimos hoy en día y también voy a recomendar un libro que leí hace poco y que me encantó que se llama la sabiduría del corazón de Jack Confit que nos anima a estar más en contacto con este corazón sabio que tenemos todos los seres humanos y que nos dice tantas cosas tantas cosas sanadoras yo creo para nuestra sociedad y para nosotras mismas para nosotros mismos que también me encantó bueno Ángela es una gran experta en mindfulness que hoy no lo ha mencionado algo de eso debería contarnos también darnos algún truquillo así rápido para no sé de todo esto que está pasando mindfulness para domis en cinco minutos exacto exacto pues nada es que tampoco pues estar atenta y estar atento y un poco presente en las cosas que nos pasan más que siempre perdidos en tantos pensamientos y haciendo cosas de manera automática tratar de estar más atentas atentos a nosotros mismos yo creo que ahí como decía como tantos sabios han dicho Sócrates conócete a ti mismo tantas que en realidad siempre se ha dicho no es algo tan poco nuevo pues yo creo que eso también el poder estar con nosotras mismas y estar a gusto y mirar un poco pararse a mirar creo que es algo que en general siempre nos va a ayudar a nivel individual y claro al final la sociedad se compone de individuos un poco también enlazando con lo que decía precisamente Victoria antes de la escucha activa de ser conscientes y bueno darnos cuenta de la importancia también de todo lo analógico que hemos sustituido por lo digital cuando a lo mejor lo que deberíamos haber hecho es complementarlo no sustituirlo Victoria Jorge Ángeles muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en estos encuentros se nos quedan temas en el tintero como es normal habitual pero bueno en plazo a que continuaremos haciendo estos encuentros pues nada haremos otro próximamente pues nos volvemos a ver y continuamos hablando de todos estos temas y de ver qué está pasando y cómo lo estamos viviendo cómo lo estáis viviendo desde vuestras casas así que gracias un fuerte abrazo desde la distancia aunque sea a partir de estas pantallas pero bueno ya nos lo daremos espero físicamente y dentro de cuanto menos tiempo mejor gracias a ti Javier muchas gracias Javier ha sido un placer un abrazo mucho ánimo nos vemos pronto nos vemos pronto eso es muchas gracias por estar ahí un beso Ángeles Jorge nos vemos chau chau un beso fuerte adiós y al resto de los que nos están escuchando pues nada que nos vemos mañana para ese juernes en casa que hacemos con los estudiantes y el viernes para seguir haciendo estos encuentros que nos encanta también seguir haciendo aquí en Radiolab UGR en casa nos vemos en el próximo programa Radiolab UGR Radio Universitaria para el Ciudadano Conectado para el Ciudadano Conectado